¿Cómo vive la familia Dualde el domingo previo a las internas obligatorias del 14? La verdad que lo vivimos como usted estará viendo, con muchos nietos e hijos en la casa. Pasen, pasen. Bueno, ese es el comité de bienvenida para el doctor Dualde. ¿Todos los domingos, doctor? Todos los domingos. ¿Hay algún ritual, doctor Dualde, de domingos y más, tal vez cuando tienen toda la familia? Bueno, ¿no? Bueno, en realidad, de domingos, lunes, marzo y miércoles. Porque vivir todos acá en un radio de una cuadra, están todo el día en la casa de los padres. Venga, Lola. Bueno, Lola es la bailarina. ¿Cómo canta la nena? Yo tengo un sapo que se llama Pepe. ¿Qué casamos nosotros en verano? ¡Elefantes! Casamos elefantes en San Vicente. Elefantes, sí. No, elefantes no. ¿No? Vení, verdad, no. No, vení que... Dije cocodrilo. Él es Bernardo. O sea, Bernardo de Franco. Estamos muy, muy contentos con ellos. Mire, hay una cosa muy notable. Mi esposo y mis hijas fueron a una escuela de acá de dos cuadras. La escuela pública que se inauguró cuando él empezó la escuela primaria. Y hasta mis hijas pudieron ir perfectamente. Ya mis nietos hubo que pensarlo. No porque no quisiéramos, la queremos, la queremos esa escuela y todo lo que podemos ayudarla, la ayudamos. Pero la educación pública en términos generales está atravesando muchos problemas. Cuando en una familia no hay autoridad, empieza a faltarse respeto y empieza a desganarse la familia. Cuando en una escuela no hay autoridad o no puede funcionar la autoridad también. Y en el país también. En un país donde no existe la autoridad pasa lo que está pasando en la Argentina. Cada uno hace lo que quiere. Y eso es muy malo porque termina en un proceso anárquico. Tenemos que reordenar la Argentina. Tenemos que traer orden, pacificación y unificación de la familia argentina. Eso es indispensable. Hemos secreto con él. Hay secretos. Que no podemos decirlo. Y si son secretos... Alguien se va a dedicar a la política por acá, ¿no es cierto, Santi? Isa no hace campaña dentro de casa. O sea, tiene todo el comité armado. Sí. El cliente de todo el respaldo. Isa pega las fotos mías, vieja, que encuentra, en las puertas del dormitorio, del baño. Hace campaña interna. No, Isa. Ha aparecido alguien nuevo en la historia política argentina que no era tenido en cuenta. Y que está jugando muy fuerte. Que es ese ciudadano común. Que le enoja que hagan con el país lo que quieran. Que no se respete nada. Que no haya autoridad. Y ese nuevo protagonista hizo irrupción muy fuerte en Capital Federal, en Santa Fe. Bueno, en Córdoba. Y se va a extender al 14 de agosto y a octubre. Yo digo que es una dicha y hay que agradecerle todos los días a Dios. Haber tenido cinco hijos, cinco hijos sanos, buenos hijos. Y que nos hayan dado estos siete nietos hasta ahora, que espero que sean más. También, verlos sanos, verlos crecer bien. Es una dicha, ¿no? Que hay que agradecer verdaderamente todos los días. Tengo yo. ¿Qué te parece, don Panuel? A ver. ¿Qué te parece, don Panuel? Con planeta. Gracias.